Lo que pasa es que tú tienes ambiciones, pero no tienes propósito. Tú caminas sin saber a dónde vas, con la esperanza de llegar a algún lugar. Todos tenemos deseos, todos, pero muchos de nosotros dejamos de soñar hace tiempo. Apostamos por la verdad, pero vivimos una mentira. Queremos ser escuchados sin tener absolutamente nada que decirme. Intentando vivir la vida, nos estamos perdiendo de ella. Mira, los lujos, el lujo es inalcanzable, apariencia, ilusiones, todo para ser mejor. O, mejor dicho, para aparentarle a la gente que es mejor. Pero para nosotros, los que de alguna forma no sabemos hacer todas las cosas bien, es una buena noticia saber que no necesitamos ser famosos, que no necesitamos ser elocuentes, que no necesitamos ser perfectos. Porque hemos entendido que somos eternamente amados, ¿sí? Y que eso es suficiente. Aprender a morir nos ha enseñado y nos ha llevado a vivir la vida mejor que ayer. Y ese es el problema. El problema es que muchos de nosotros queremos hacer las cosas como nos da la gana. Olvidándonos de lo más importante. Mejor que ayer. Mejor que ayer.